Están en el aeródromo ¿Eh? Van a sacar Van a sacar las tarjetas, mira, ven bro Vamos pa' adentro Ven, que se van a comer un escopetazo los dientes, ven Pero no tenemos pa' la radiación, bro Yo sí llevo un haz y tú no No O sea, ahí eran todos, ¿no? Sí Yo estoy aquí en la verde Como salgan por el... Si matan los bots, aquí los espero Mira Se van a hacer las tarjetas, bro Aquí los tengo, ¿eh? Acaba de abrir el azul Muerto Pidiendo, pidiendo pa' la... Morgan Para coger un arma Sí, son ellos, son ellos Y a ver si coge una pedo y lo pillo de camino pa' ella y lo mato, ¿sabes? Ahora apareció en su base Efectivamente Porque me van a estar esperando los otros, ¿no? Este va a salir ton morado, ¿por qué? Hostia, me aquí ya esperándome de salir No se lo espera que le vaya por detrás yo, ¿eh? Creo Me están campeando el agujero, ni se enteran, bro Me estoy yendo ¿Quieres ir a por ahí a ver si los matamos o le quitamos todo el farmeo rápido? Lo que quieran Tengo alguien que quiere subir, bro ¿Estás solo, bro? Me toca hacer un arma y todo Voy a escopeta Espérate He tropeado el motopic Dale arriba, ¿eh? ¿Vos puedes baitar? Sí Sale, ¿eh? Sale Muerto Muerto otra vez Puerta abierta Cuidado que no tenga seto, ¿eh? No tiene, no tiene A dos puertas de chapa estamos Tiene cooldown Me dan, me dan, me dan, me dan Me dan, me dan No lo veo, aguantame, aguantame Escóndete, escóndete Escóndete, escóndete No puedo, bro, que me cierran Te pusé a uno, ¿eh? Te pusé a uno allá arriba No lo veo, ¿eh? Está matado, tío Oh, una bala Ese estaba muy tocado, bro Una bala, ¿eh? Está piqueando Puedo loote aquí uno, ¿eh? Puedo loote aquí uno Me va a salir seguro No, no jodas Pues ya me estaba yendo ¿Lo tengo aquí? Ay, Dios ¿Sale? ¿Estás disparando tú? No Nada más me ha matado Me ha matado Le he metido dos a ese Nah, no te rayes, no te rayes Vete, vete, vete No te rayes Han dejado la caja, ¿eh? Y se han venido para acá Sí A lo mejor era el momento de ir Vale Cerverdea de... Seco, ¿eh? Ni la caja activa No, no No, no tiene sentido Vamos Muerto uno Vale, ¿qué lleva? Hostia, airdrop Explosiva ¿Eh? Tiene gente, ¿eh? Con bota Pues esos son... Los del semi Vale Varios, ¿eh? ¿Me van a entrar? Pues yo no tengo nada Uno dormí ¿Me bajo? ¿Y te ayudo? ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata! ¡Me ha matado, me ha matado! ¡Me ha matado! No sé si he matado a uno Te queda... Queda uno, ¿eh? Está muerto, está muerto He matado a uno Pues te queda... Pues solo queda uno Solo queda uno Soy yo ¿Dónde está? Me disparan Mira, lo maté, ¿eh? Ah, lo mataste, vale Cuidado que está arriba 100% con el semi Es de... ¿Me has calentado, no? ¡Anda, lo cambió! Vale Bueno, bueno, bueno No tengo vida Me viene otro Detrás mía Estoy muy jodido, ¿eh? Estoy muy jodido, ¿eh? Estoy muy jodido Estoy corriendo, bro Vale Tengo que curar Pues muerto ¿Me ha matado? No Me ha matado con Tommy Otro Han venido más, ¿eh? Es con te Vale Hay uno ahí Todo cegado Mirando a la torre Vale Creo que la ha matado, ¿eh? Bajo, bajo Estoy al lado de la caja Campeando con un cerdo, ¿eh? Vale El de la Tommy no va con ellos, ¿ves? Te lo he dicho Vale, vale El de la Tommy está friquil, ¿eh? ¿Dónde? A la izquierda, bro En la escalera Debajo de la torre Por fuera del muro, bro Vale, vale Hay otro arriba Hay otro arriba Hay otro arriba, bro Son dos arriba Nada, nada Cuando vaya a lutear lo mato Cuando vaya a lutear lo mato Puedo matar Cuando cojan el airdro Lo puedo matar, ¿eh? Vale Cae dentro o fuera del muro Te está mirando Te está mirando el de arriba A mí no me ha visto Cae fuera del muro, ¿eh? Ha caído fuera Lo están luteando a alguien Me muevo, me muevo Lo están luteando al airdro Gente arriba en la montaña En 350 Se ha abierto la caja, ¿eh? Bro, creo que la puedo lutear, ¿eh? No, 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 no No le puedo dar a mierda Le he cagado Me muero por aquí yo, ¿eh? Vale No le puedo dar una valilla He muerto aquí uno Arriba, arriba Necesito que le dar de arriba No le doy Es que no le doy Por detrás Lo tiene uno en el muro pegado abajo, ¿eh? Abajo ya Cerca tú ya Le he dado una, ¿eh? Vale Chil, chilea Estoy a punto de... Tiene una airdro Que está aquí al laico Que igual sale aquí Algo interesante Me han matado ahora ¿Quién te ha matado? Hemogenes, tío ¿Quién? Hemogenes, tío Yo qué sé, tío Yo qué sé, bro Por eso Vengo la... Arriba, tío Bro, le acaban de pegar un flechazo Bro, no sé a la parada querida Ahí va a subir, ¿eh? Bro, C4 M39 Bro C4 M39 Bro ¿Tiene arma? Tengo M39 No lo veo Me meto al C4, bro Le he dado un hit nada más No lo veo apenas desde aquí Joder ¿Qué hace? Yo creo que ha corrido Venga, abrime el raideito, brother Esto va a estar guapo Pues va a dirección al raide, ¿eh? Salgo, ¿eh? Voy con los C4 Puede ser que estén online, ¿eh? Tengo aquí una piedra Pues esto iban con semi y todo, bro ¿Dónde se lo va a pegar? Yo acabo de ver aquí una caravana pararse, bro Vale Limpio lista Rápido Ahí ¡Uy! ¡Qué van a estornudar! No puedo construir La caravana viene, ¿eh? ¿Sí? Pues no puedo construir todavía ¿Por? Porque tengo de estos Métete dentro, si quieres Yo lo bicheaba Si hace la caravana, ¿verdad? Vale Vale, ¿ya? ¿Qué te puedes meter, bro? Que pica los sacos Revisa Me esperaba mal, la verdad, ¿eh? Coño, está bien Llevo piedra Sí, sí, está bien Pero escúchame Que alante tiene que haber más cosas En el círculo ese, ¿eh? Te he quitado ¿Has traído la explosiva? Sí Pero gastamos explosivas Todos los picamos, bro ¿No? ¿Y la explosiva es para los vecinos? Sí, por supuesto Vamos a picar tranquilamente Bro, en verdad Y tú verías y todo, ¿eh? No te muevas No Dale, dale a la explosiva Pues todo el último Bueno Bueno Yo creo Yo creo que esta ya No merece la pena, ¿no? Esta da al septete ¿Sí? Abro Sí Vale Nos siguen campeando Esa da la calle ¿Y la de la izquierda? Está da Mira, están y lo escuchas Sí Bro, salimos y los matamos No, ahí vení de base No, solo nos tienen que joder a la puerta, bro Salí y morí ¿Tú crees? Sí Ten por 10 Vamos, fule ¿Lo escuchas con bota? Sí, sí Yo te lo digo yo Vamos, fule Aviso Dios Dios, qué bonita Creo que No han construido Sí Con lanzapepo, ¿eh? En base ¿Dónde? Bro, 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 bro Con lanzapepo en base Bro, bro Te lo juro, ¿eh? Te lo juro Está ahí con lanzapepo Tienes que entrar y craftear Tienes que entrar y craftear Craftear arma, bro Me van a pillar la puerta abierta, bro No, no, no Te lo juro Está ahí detrás con lanzapepo En los marcos subió Gana el techo Que pueda poner yo puerta Vieni 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 ¿Cuarto este? Con lanzapepo Te han matado, ¿eh? Ellos La de luego te ha gustado Y lo sabes ¿Muerto este? Tiene el campão Tiene el campão Bajo, bajo Está ahí el izquierdo, ¿eh? Muerto, muerto, muerto Bueno, bueno Lanzapepo Hashi Pues tenemos mini, ¿no? He escuchado otro, ¿eh? No puede ser Yo he matado uno y tú otro, ¿no? ¿Dónde está el que tú has matado? Falta uno, yo creo, ¿eh? Para arriba hay uno Para arriba hay uno Vale Era pepo de alta Es que yo maté aquí uno looteándose Y el otro era el lobo Mira, aquí está muerto este Labona Sí, están los tres muertos Están muertos Labona Escúchame Y ahora nos vamos a ir a hacer una Petro En ese mini Escúchame Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mi idea no se acaba, soy un loco Yo me fui y son etapa de reposo Para los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron pararme, pero no pudieron Hicieron llegando